hola hola ya vamos de regreso vamos a caleta o caletilla no pueden subir arriba amigos no puedo subir arriba yo quiero subir arriba ahora pues eso chingados gracias ayer yo no lo voy de arriba ayer 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 La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espero que les haya gustado este video. Dale. Estamos en la playa Caleta. Miren. Nos vemos. Bye. ...